Esto se pasó a la Comisión de Asuntos Sociales, que es donde se va a tratar, y otras comisiones también, justamente para que tenga un tratamiento mucho más amplio, más enriquecedor, que haya una opinión, si es posible, de todos los diputados del cuerpo, no solamente de la comisión, para que sea esta ley el producto del consenso y la voluntad política, no solamente de los actores de la política, en este caso los diputados, los legisladores, los que tenemos que hacer las leyes, sino también recoger la opinión y ver si realmente la conveniencia, la inconveniencia, el horario, el cierre, una serie de acciones que invariablemente se complementan en este sentido. Así que, por lo tanto, esto ha pasado a comisión, se va a empezar a tratar, entiendo que inmediatamente, una vez que podamos reunir la comisión...